Hola, somos Manuel y Oscar y vamos a calcular las propiedades de una función a la vez que explicamos un poco como funciona el programa graph. Primero vamos a introducirle la cuadrícula dándole al botón de editar ejes y le damos a ver cuadrícula en el eje x y en el eje y le damos a aceptar. Después escribiremos la función dándole al botón de insertar función y la escribimos sin olvidarnos de los paréntesis. También podemos cambiar las características de la función pulsando dos veces en ella y le cambiaremos el estilo de línea, el tipo de dibujo, el color o el grosor y le damos a aceptar. Ahora vamos a empezar con los cálculos de las propiedades de la función. Primero, tipo de función. La función es racional porque tiene x en el denominador. Dos, dominio. El dominio es el conjunto de todos los números reales exceptuando el uno. Tres, imagen. La imagen va desde menos infinito hasta uno, unión uno más infinito. Cuatro, cortes con los ejes. Corte con el eje x se halla sustituyendo y por cero. El resultado es menos uno. Corte con el eje y se halla sustituyendo x por cero. El resultado es también menos uno. Cinco, simetría. Esta función no es par ni impar porque está trasladada. Seis, periodicidad. No tiene periodo porque no se repite ninguna parte de la función. Siete, continuidad. Como vemos está cortada y por lo tanto no es continua. Ocho, monotonía. No crece en ninguna parte y decrece desde menos infinito hasta uno, unión uno más infinito. Nueve, curvatura. Es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta uno, y cóncava hacia arriba desde uno hasta más infinito. Y hasta aquí el trabajo.